Luego que delincuentes los atacaran con armas de fuego. Vamos a ver los detalles de esta noticia. Una persecución que por poco acaba en tragedia. Estos dos agentes del Serenazgo de San Luis arriesgaron su vida y por poco se encuentran con la muerte luego que un grupo de delincuentes le disparó al vehículo municipal luego de ser sorprendidos tras robar un auto. Se escuchó tres disparos, tres disparos se escuchó. Bueno, ahí es lo que nosotros nos ponemos en un recaudo. Cruce de las calles madrileña con Rosa Toro. Este auto plomo ha sido robado segundos antes. Lo escolta un vehículo oscuro. La central del Serenazgo es alertada. Comienza así la búsqueda de los delincuentes. En esta otra cámara, el auto robado y el otro vehículo sospechoso son captados en el cruce de Rosa Toro con la avenida del aire. Al notar a los vehículos del Serenazgo, los delincuentes aceleran. Empieza la persecución. En ese trayecto, los delincuentes dispararon contra la patrulla. Llegando a lo que es Piura con la avenida del aire, los señores comienzan a disparar contra la unidad. El señor, el chofer, comienza una manuera y pone un carro de costado y tiene un impacto de bala en el capó. La persecución continúa. Otras unidades se suman a la búsqueda de los delincuentes, pero estos logran huir. Los sujetos lamentablemente se salieron con la suya. Sin embargo, las imágenes eran fundamentales para la policía con el fin de identificar el auto de los delincuentes que pusieron en peligro la vida de Serenos y de la ciudadanía en este hecho que, por fortuna, no terminó en un desenlace fatal.